Coscu opinó sobre Milo J y su potencial en la escena de artistas argentinos El streamer recientemente reaccionó a la music session del joven artista realizada con Bizarrap Que fue por demás sorpresiva al no solo tratarse de una canción sino más bien de un EP de 5 temas musicales En ese marco Coscu dio su apreciación al respecto en referencia a la calidad del artista nacido Morón Y dejó de manifiesto que si bien ya estaba en un gran nivel aún tenía un amplio potencial de cara a los años venideros Que este pibe tiene algo que nadie tiene ¿Cuándo una persona para mí se va a pegar cuando viene a aportar algo que nadie tiene? Milo J es distinto, Milo J tiene algo que nadie tiene Y es muy claro, cualquier persona no hater, ciega, puede ver que este pibe tiene algo que nadie tiene ¿Cómo escribe este pibe? ¿Cómo escribe este pibe? 16 años tiene las letras que hace, boludo Amigo, amigo, ¿cómo va a escribir con el pene? Tiene 16 años y las palabras, el léxico, la complejidad de las líricas No sé, me parece que es increíble O sea, es increíble Y cada vez que hablo de las letras me acuerdo de ese comentario desafortunado Y pienso, obviamente, que este pibe se escribe todo, boludo Se escribe la vida, tremendo Qué difícil con 16 años, boludo Qué difícil con 16 años encarar todo lo que tiene que encarar este pibe ahora De corazón le deseo la mejor de las suertes Pero qué delicado es ver lo que le espera a este chico con 16 años Si a mí me cuesta y tengo el doble, literalmente tengo el doble de años Y a mí me cuesta todos los días Todos los días, boludo Lo padezco, lo sufro, lo disfruto Sigo soñando Imagínense enfrentarse con todo lo que va a tener que enfrentarse este pibe con 16 Te lo digo de corazón, Milo, que seguramente vas a ver esto Te deseo lo mejor Pero te digo, agarrate porque la vida es re complicada Y porque tenés un futuro de la concha de la lora Y espero que te vaya re bien Pero vas a tener que dar guerra Y vas a tener que bancártela como un toro Porque no es fácil ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!